Este viernes 29 de septiembre, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 20 grados. En Quilpuibia Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 6 grados y una temperatura máxima de 22. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 22 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 24. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 7 y una temperatura máxima de 19 grados. La unidad de fomento será de $36.196,32. La unidad tributaria mensual de septiembre de $63.452, el dólar $908.